Me acompañan el Intendente de la Municipalidad de Reconquista, Doctor Amadeo Enrique Vallejos, el Secretario de Planeamiento, Obras Públicas y Hábitat de la Municipalidad de Reconquista, Ingeniero Carlos Castellani, Secretarios, Subsecretarios y Funcionarios del Ejecutivo Municipal, Diputada Provincial, Marlene Espíndola, Presidente del Consejo, Señor Gustavo López, Consejales de Distintos Bloques, Delegados de la Región 12 de Educación, Equipos Técnicos de Obras Públicas de la Municipalidad de Reconquista, Integrantes de las cooperativas que realizaron la obra, Cooperativa El Solar, Cooperativa La Casita Limitada, Cooperativa Libertad Ilimitada. Agradecemos especialmente la presencia de la Directora del Instituto Superior de Formación Docente en Arte, Número 5074, General Manuel Belgrano, Profesora Natalia Sereijo, Profesores y alumnos. A las directoras, maestras y niños de distintas comunidades educativas que hoy nos acompañan. A los vecinos de Reconquista y a los medios de prensa. Estamos aquí con el motivo de inaugurar la obra de intervención en la Plaza 25 de Mayo, etapa número uno. La Plaza 25 de Mayo es la plaza fundacional de la ciudad. Por eso, las modificaciones planteadas se realizan sin alterar el estilo arquitectónico de la misma. Según lo establece así la Ordenanza número 2865 barra 90. Las intervenciones a realizar proponen reforzar el proyecto vigente aprobado por dicha ordenanza, mejorando sus espacios recreativos a través de intervenciones puntuales. Por eso, vamos a invitar al intendente de la ciudad y a todas las autoridades a dejar formalmente inaugurada esta primera etapa de intervención de obra en Plaza 25 de Mayo. Invitamos a los chicos también, a la gente de la cooperativa, servicios públicos, a los profesores, a los docentes que se quieran sumar, a los chicos de la escuela de arte también. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡A ver! ¡Vamos a votar todo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! En esa era bueno, digamos, formalmente inaugurada este hermoso año de juegos. Y a decir, al que preparar y activar. Bueno, ya quedaron formalmente inaugurados los nuevos juegos aquí en Plaza 25 de Mayo. Podemos señalarles cómo están predispuestos los juegos y nos dicen, Mira, uno de ellos, Niña Vanguardia, diseño para niños de 4 o 12 años bajo supervisión de un adulto. Este es uno de los juegos. Esto es uno de los juegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí es el velocity! ¡Aquí es el velocity! ¡Aquí es el velocity! ¡Te juro! ¡Qué electricidad! ¡Te juro! ¡Suscríbete al canal! 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 El Jaucanías. El Jaucanías. El Jaucanías. El Jaucanías.